La pareja que sigue en el certamen, hoy sigue con el 66.7% de los votos. La segunda pareja queda con el 19.3% y la tercera pareja con el 14% de los votos. Señoras y señores, por decisión de la gente, siguen en este Bailando 2023. Lléveten entre los 18 mejores del certamen, la gente decide que sigan. Anabel Sánchez, Tito Díaz, están entre los 18 mejores del certamen, señoras y señores. Vamos Anabel, vamos Tito. Fuerte el aplauso. Para Kenis, Palacios, Morena, Sánchez, pareja tremenda que se despide. Para Lola, la torre, Rafa, Muñiz, otra pareja increíble también. Vamos Lola, vamos Rafa. Vamos Lola, vamos Kenis. Bien, Kenis. Gracias, nos faltó mamá. Nos faltó mamá, pero nos estamos muy contentos, lo dimos todo, gracias por loco. Me encanta verte acá, yo te digo que a mí me estoy más madura y me encanta. Gracias, gracias. Estoy muy contenta, estuvo buenísimo. Lo que me llevo es mi equipo, que los amo con toda mi alma. Amé conocerlos y trabajar con ustedes. Feliz de haber pasado por acá. Así que bueno, ahora me quedan unas lindas vacaciones. Estoy contenta, estoy contenta. Mándale un beso a mamá. Bueno, señores, un fuerte aplauso para Kenis Palacios, que la rompió también. Capo de Kenis. Sabés lo que te quiere, me parecés un capo en todo, en todo lo que haces. Es un muy buen tiempo. Gracias, de verdad, gracias a todos. A mi equipo, a los chicos del streaming, al jurado. Gracias, Moria, por todas tus devoluciones. A mis productores, Nazareno, Matías, gracias. Fui muy feliz este tiempo acá y espero que me llames el otro año. Sí, totalmente. Señores, y fuerte el aplauso para ellos los que siguen. Para Nabel Sánchez y Tito Díaz, hasta acá llegamos. Gracias.